Hola a todos, como ya sabéis Cobreros tiene distintas variedades de las perlas de cabra. En este caso tengo en mis manos la de higos, esta es la de naranja amarga y esta es la de frambuesa. Pues yo he pensado que voy a hacer una receta mezclando las tres y se me ha ocurrido hacer unas mollejitas de cordero fritas, crujientitas, que van a estar... ¡Vamos! ¡Venga, vamos a ello! Tenemos los berros, la harina de fritura, el cilantro y para la picada, aceite de oliva, pan frito, ajo, almendra y perejil. Para la vinagreta de soja vamos a utilizar sal, mostaza, lima, jengibre y soja. Para que no tengan demasiada agua y no cojan demasiada harina al rebozarlas vamos a secar las mollejitas. Las ponemos así en papel de cocina, en un rollo que todos tenéis en casa y las tapamos así. Y así quedan sequitas. Mientras tanto vamos a preparar la picada. Vamos a poner todos los ingredientes. Aquí dentro. Y el aceite de oliva. Vamos allá. Ya está. Ahora lo vamos a poner aquí. La picadita sirve para aromatizar las perlas de queso de cabra. Para la vinagreta de soja vamos a coger un poquito de jengibre, un poco de mostaza, un poco de sal, soja, unas gotitas de lima y aceite de oliva. Hay que ver el aceite de oliva está en todo. Es importante el aceite de oliva. Y lo vamos a remover. Y ahora toca freír las mollejas. Vamos a pasarlas por harina. Las vamos a freír en aceite de oliva pero con poquito aceite para que queden bien crujientitas. Y yo me voy a poner mi mandilón porque si no, me pongo perdida. Este tipo de fritura se llama fritura andaluza. Y ahora sí a freírlas y vamos a dejarlas bien crujientitas. Así que queden bien doraditas. Por los dos lados. Y ya cuando cojan color, como ahora, la retiramos. Sacamos el aceite que sobra. Siempre el papel de cocina para eso. Les voy a poner un poquito de sal. Vamos a poner unas perlas de cabra. Estas son de frambuesa. Ya sabéis que Cobreros tiene perlas de cabra de tres distintos sabores. Estas son de naranja amarga. Y estas últimas son de higo. A mí estas de higo mechifo. Y luego vamos a poner un poquito de picadita que previamente hemos hecho antes. Y lo vamos a mezclar todo. Así. Ya tenemos que emplatarlo. Vamos a poner las perlas de cabra. Ahora, la vinagreta de soja que tenemos aquí, la vamos a utilizar como base de las mollejitas. Ahora, por fin, van las mollejas. Y ahora, en los huecos que nos quedan libres. Está quedando chulo, ¿eh? Y ahora, para darle frescura, vamos a poner unos berros bien crujientes. Y también le vamos a poner ahora un poquito de cilantro. Le decimos las hojitas que más nos gusten, a presentarlo bien. Que esto podéis poner dos hojitas juntas, de cilantro y berro. Podéis poner alternándolas, como queráis. La cuestión es que va a coger mucha más frescura. Y aquí tenemos un plato super vistoso, mollejitas de corderos fritas, con perlas de queso de cabra. Como no, de cobreros. ¿Sabíais que el queso de cabra nos favorece? Presenta una mayor absorción al hierro, lo que nos ayuda a prevenir las anemias.